Bueno, pues estamos de regreso. Yo le quiero agradecer mucho a Luis Martínez que haya aceptado esta invitación a platicar. Yo creo que hay que acudir a los especialistas en ciertos temas, temas complejos socialmente. Luis, que ahora es integrante de Ahora, dirigió por cinco años la Casa Hogar Loyola aquí en León. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Creo que es muy valioso que nos permitas participar aquí y ahorita como integrante de Ahora para expresar que estamos muy interesados en este asunto de la niñez institucionalizada y de lo que se está dando ahorita en Salamanca. Bueno, fíjate que nos inquieta mucho que estos hechos surjan como por una casualidad. Esto no hubiera ocurrido si el DIF no interviene cuando a una niña le queman las manos y la recogen en ese primer momento en la Ciudad de los Niños. Y luego el padre interpone un amparo, el padre Pedro Gutiérrez Farías, tratando de recuperar a la niña, la custodia de la niña para su albergue de Ciudad de los Niños. Y entonces esto cae en manos de una juez que resulta una juez muy acuciosa que decide no responder a un amparo hasta no realizar un estudio a profundidad, consistente sobre todo en entrevistas, con una cantidad amplia de gentes que tenían que ver, internos, custodios, vecinos de esta ciudad de los Niños. Pero de otro modo son universos cerrados, no sabemos lo que pasa ahí. Es más, hemos preguntado cuántos lugares de este tipo, cuántos albergues existen en Guanajuato y la respuesta que nos han dado es que no hay un censo o un padrón. No sabemos si no nos quisieron responder o si en realidad no lo hay. Entonces un poco la pregunta es en ese sentido, ¿cómo estamos tratando a nuestros niños, a los niños que carecen de una familia o que sus familias no pueden sostenerlos? ¿Cómo está resolviendo el Estado esto que hoy es una obligación de una política pública y que este caso denota? ¿Es una excepción o podemos estar frente a un problema mucho más grave? Correcto, muy bien. Es una cosa muy amplia. Tocaste varios puntos. Voy a tratar de irme por partes como lo mencionaste. En efecto, ni el DIF sabe exactamente de qué tamaño es este universo. De hecho, si nosotros observamos el diagnóstico que se realizó por parte del mismo DIF en el 2015 del DIF Municipal de León, ahí mismo ellos señalan que no se tiene un conocimiento total de esta población de niños, niñas y adolescentes institucionalizados por situaciones todas las que podamos imaginar. Porque incluso tenemos las circunstancias en donde hay situaciones que no son totalmente legítimas por cuestiones de pobreza, que ya está dicho que la pobreza no es motivo para retirar a un niño de su familia. Si está en situaciones de violencia, de riesgo para ser lastimado, ahí sí. Pero la pobreza, no, pues tiene que haber instancias que... Una solución a toda la familia, ¿no? Exactamente, que englobe, pero no desmantelar el núcleo. Eso es algo importante. Entonces, por ahí podemos empezar diciendo que no se conoce ese número. Existen ya muchos artículos que han salido en los últimos tres, cuatro años donde se menciona que cuáles son aproximados de los números de los niños institucionalizados en México. Por ejemplo, por ahí hace dos años salió que en nuestro país habría más de un millón ochocientos mil niños y jóvenes sin madre o padre o sin ambos. La mayoría de los albergues que mantienen a jóvenes y niños que han sido institucionalizados operan sin recursos públicos. Esto ya empieza a tocar el siguiente punto que mencionabas. ¿En qué condiciones están? Yo recomendaría mucho, pero ampliamente a toda la audiencia, a autoridades que no están muy al día, que ese es otro de los problemas en los que voy a abundar un momento más, que lean el ensayo de Gaudencio Rodríguez Juárez que se llama Encerrados. Leones, además. Que además tenemos la fortuna que está aquí. Y exfuncionario del Instituto de la Mujer, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, tiene una trayectoria muy amplia. Y es una... Él sí es un especialista. Él es una autoridad. ¿Dónde está publicado el ensayo de Gaudencio? Lo podemos encontrar en internet. Fue publicado por la Comisión de Derechos Humanos. Y ahí viene un retrato muy claro de por qué lo titula Encerrados. ¿Por qué son los niños que no se ven? Incluso el mismo artículo de... El mismo diagnóstico que hace el DIF de León, ellos mismos lo reconocen. Los niños que no se ven. Los niños que están en un lugar donde no sabemos en qué condiciones están, si se están cumpliendo sus derechos. Si trabajo social del DIF está realmente buscando todas las opciones para poder encontrar una familia extensa. Para, bueno, encontrar su familia extensa. O bien, ahora, con la nueva ley que se aprobó ya, ¿qué trabajo se está haciendo para las alternativas? El acogimiento familiar, las familias que están dispuestas a apoyar en estos casos para que los niños solamente estén el menor tiempo posible en los albergues. Es por falta de voluntad, es por falta de recursos, es por invisibilización del problema que... Digo, puede combinarse intervención de las autoridades, pero también de organizaciones no gubernamentales, incluso de grupos que les gusta participar socialmente, ¿no? Para tratar un poco de tener, primero que nada, un conocimiento del asunto. Es una estructura compleja que, desde mi punto de vista, no existe mala voluntad. Es decir, no existe el deseo de querer dañar. Pero sí existe una mediocridad, una inestabilidad que tampoco permite el trabajo continuo. Por un lado, tenemos un DIF que constantemente está cambiando de cabezas. Que si nos ponemos a revisar quiénes son, la primera pregunta que nos surge a las asociaciones civiles y a particularmente a los albergues infantiles es, ¿y esta persona qué experiencia tiene? ¿En qué albergue estuvo? ¿Qué sabe de los niños? Probablemente es hija de un funcionario público, suele suceder. Así es. Bueno, y particularmente lo de Salamanca, ¿qué te dice? Tú tenías noticias de este albergue, es famoso, el padre es un personaje, es amigo de muchos políticos. ¿Qué impresión había del trabajo que se estaba haciendo ahí y de su crecimiento? Realmente era un albergue del que yo particularmente tenía poco conocimiento. Lo que sí puedo decir es que es un albergue del que el DIF sabía en qué condiciones estaba. Condiciones. No me voy a los detalles ni a las situaciones que ahora, a los delitos que se están persiguiendo, pero que era un albergue en el que tenía desde, a todas vistas, una situación de sobrepoblación, que no estaba en las mejores condiciones, que los niños no estaban siendo, que no se estaban respetando los derechos más elementales de los niños. Eso es algo que el DIF lo sabe, lo sabía. No obstante que recibía recursos importantes, no era un albergue desprotegido. Hemos hecho el recuento, por lo menos de lo que aparece públicamente, y no es poca la cantidad de dinero que ha recibido a lo largo de estos años. Si no me equivoco, 30 millones de pesos en lo que va este gobierno. Sí, y esa es evidencia más que clara de, o sea, el DIF, gobierno, va, observa, se da cuenta de cuáles son las circunstancias, más sin embargo, no actúan, y no nomás con el caso de la Ciudad de los Niños, sino con muchos otros albergues. Tú en Loyola, como director, recibías visitas periódicas de inspección y de supervisión. Podríamos lograr, en base a estar presionando, que tuviéramos la presencia del DIF. En base a estar llamando constantemente, decir, oigan, los niños necesitan esto. Si alguien no llama, si alguien está en condiciones que no quiere que se sepan, el DIF no va a ir por su propia cuenta. Muy difícilmente. No me atrevo a negarlo así, categóricamente, de que no se va a parar jamás. Lo tiene que hacer, tiene que cumplir con mínimos. Pero no es sistemático. No es sistemático. Esa es la palabra. No es algo que... Y es ahí donde mi intención, y por el motivo que te agradezco mucho esta invitación, es que yo creo que ahorita es el momento para sentarnos finalmente y trabajar juntos de manera horizontal. Que no sea, otra vez, la invitación esporádica del DIFA. O sea, va a haber una capacitación, pero que capacitan en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Va a haber un foro, un congreso. Es sentarnos y vamos a ver cómo vamos a ejecutar esa ley. Trabajo cotidiano. O sea, entrarle a los retos de todos los días. Entrarle a los retos de todos los días. A realmente hacer finalmente esa base de datos que tanta falta hace de cuáles son los niños que están. Saber quiénes son, cuántos son y dónde están. Esa es la gran pregunta. Entonces, es la gran tercia de preguntas. Por eso es bien importante el trabajo que se debe hacer. La sociedad civil, las casas hogar, pues quedamos muy sorprendidas y preocupadas hace poco más de un año y medio, cuando de pronto el gobierno anunció que iba a construir un albergue. Finalmente se iba a construir un albergue. Porque todo el trabajo... Oficial público. Así es, del DIF. El de León. Se iba a hacer en Guanajuato. El Estado. Así es, del Estado. Y porque todo este trabajo del cuidado de los niños lo hace la sociedad civil en los diferentes albergues. Si la sociedad civil está cubriendo una ausencia del Estado en el tema. Claro. Y ha sido algo muy... O sea, no obstante que el DIF se creó para eso. Y ha terminado por ser otra cosa, un espacio de lucimiento, pues, de cónyuge del gobernador. Pero es la sociedad civil la que está cubriendo esos huecos. Así es. Y que además tiene que estar luchando para sobrevivir. Que tienen que estar buscando los recursos, pues, por medio de las donaciones de la misma sociedad civil. Y que para poder obtener recursos del gobierno tiene que ser, de veras, una lucha. Y además, una lucha fraterna entre las mismas instancias. Ahora, Luis, por ejemplo, si alguien nos dice, bueno, los medios de comunicación deberían investigar esto, es muy complicado porque son lugares privados. No se puede entrar si no te autorizan, si no puedes llegar a una visita sorpresa, por ejemplo. Podría ser la autoridad, pero un medio de comunicación no puede. Si aquí no hubiera ocurrido la intervención de una juez para resolver una petición de amparo, probablemente no estaríamos sabiendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo se puede utilizar para tratar de, solo es el oficial, para tratar de oxigenar esta situación, saber más de ella? Por ejemplo, en León, ¿qué tenemos? ¿Cómo están funcionando nuestros albergues? Yo creo, en León, puedo decir con certeza que hay albergues que funcionan extraordinariamente bien. Casa con un amigo Daniel, Loyola, Voy de tu Mano, San Antonio. Hay varios, pero también hay varios de los que tengo mis dudas. Yo considero que, si es correcto lo que dices, no está fácil porque incluso los mismos albergues son herméticos. Los miedos, pues, pueden ser muchos. No termino de entender cuáles pueden ser, a menos de que haya una situación grave, ¿no? Yo creo que es ahí donde el DIF, nuevamente, si nos sentamos todos y decimos, vamos a abrirnos y vamos a trabajar de manera horizontal. Pero el DIF ya no usa esta plataforma o este nivel de, van a hacer lo que yo diga, cuando nosotros decimos, bueno, pero... También ustedes tienen ideas, ¿no? Y a veces tienen más experiencia que el funcionario que acaba de llegar al DIF. Claro, y que era lo que nos preocupaba del albergue que se está pensando construir. Bueno, se puso la primera piedra y hasta ahí va. No sé si yo puse la segunda. ¿Fue en esta administración de Miguel Márquez? Me parece que sí. No recuerdo exactamente, pero se puso la primera piedra y hasta ahora no ha habido noticia de que se hayan echado para atrás, como ocurrió en el pasado, que por ahí hubo un albergue que se pretendía construir. Pero nosotros sí enviamos una carta al DIF, varias asociaciones civiles de albergues, diciendo, estamos a sus órdenes, queremos conocer cómo va a funcionar el albergue, creemos que podemos aportar, creemos que podemos ser útiles. No era una carta... No hubo respuesta a eso. No, no hubo respuesta. Bueno, oye, el tema de este cambio de identidad, que se repite en el caso de Mamá Rosa y de Ciudad de los Niños de Salamanca, esto no es habitual. Digo, ustedes, como albergue en Casa Loyola, no pasan este tipo de cosas. O sea, darle a los niños el nombre de un directivo de la institución. ¿A qué te suena eso? Eso, hasta donde tengo entendido, era algo que viene desde hace muchos años, cuando se inician estos espacios de cuidado infantil. Como algo también de buena voluntad en su inicio. Y más cuando desde la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron cuantidades de niños huérfanos en Europa, pues había bebés que no sabían ni cómo ponerles. Entonces, son situaciones que se han venido dando y han ido quizás cambiando muy poco a lo largo de los años, pero se repetían, se repetían. Y mientras no exista una vigilancia, cambiaría la palabra, un trabajo mutuo acompañado entre la instancia de gobierno que está a cargo de esto y los albergues infantiles que estamos haciendo el trabajo de esa instancia, no vamos a poder terminar, arrancar de raíz prácticas como esa. O sea, la invitación tiene que ser abierta, tiene que ser algo de... Todas las instancias que están con cuidados de niños, niñas y adolescentes, carentes de cuidados parentales, por favor acérquense las que ya conocemos, las que no conocemos, porque hay unas que ni se sabe. Porque vamos a trabajar juntos, porque nos vamos a escuchar, porque queremos sacar adelante un trabajo que requiere los equipos del DIF, de abogados, de psicólogos, procuradores. Reconozco en muchos de ellos, que tuve el gusto de conocer, ganas de trabajar. Pero no es ni el número adecuado para atender a la población. Y en muchas ocasiones me temo que nuevamente no tienen la experiencia. O llega una buena administración, pero luego es seguida de una indiferente o una francamente mala. Y entonces el trabajo pierde continuidad. Y hay que empezar de cero, exactamente. ¿Qué pasa con los niños que cumplen la mayoría de edad? O con los niños que se convierten en problemas al llegar a la adolescencia. ¿Qué mecanismos? ¿Hay protocolos al respecto? ¿O cada quien se las arregla como pueda? Ese es un punto bien importante que precisamente ayer platicaba con Gaudencio Rodríguez, que tuve la oportunidad de desayunar con él. Hasta donde tenemos entendido, no hay. No hay un protocolo oficial, así de decir. Lo que sabemos es que el Estado es responsable de ellos. Lo que yo te puedo decir, bajo riesgo de equivocarme y que si alguien me quisiera corregir, soy todo oídos. La historia de los chavos que crecen institucionalizados, que llegaron de seis, cinco años, cuatro en algunos casos, que ya es difícil que los adopten. Que se dan incluso situaciones de que regresan a los niños que fueron adoptados, los regresan. Que eso ya nos habla de otra problemática que es cómo está el sistema de adopciones. Entonces, esos niños que crecen institucionalizados durante diez años, nueve años, doce, sí pasan por una serie de circunstancias, por una vida que no les permite integrarse totalmente, bueno, les cuesta trabajo en la situación familiar, pero mucho más a la familia. Digo, a la sociedad. Y ahí es en donde, a dónde van a parar pandillas, delincuencia, a repetir patrones de conducta, en donde resulta que en poco tiempo estamos cuidando a los hijos de los que en el pasado cuidamos en los albergues infantiles. Y ese es el indicador principal para poder decir que el sistema no funciona. Los albergues infantiles son importantes, son necesarios para atender casos de emergencias y para poder solucionar. Pero deben de ser por una corta temporada, así como se ha logrado con los bebés, que prácticamente hay un muy buen índice de adopciones de los bebés. Pero tenemos que trabajar muchísimo con los niños y los adolescentes, que contestando a tu pregunta es, desde donde yo tengo conocimiento, no lo hay. ¿Conoces casos donde aquí se ha dado el origen a situaciones de trata de personas, desde los albergues? No, eso sí. A mí no tengo conocimiento de una situación similar. El asunto de adopción es que le llaman VIP, pues que no hay que hacer listas de espera en nada, sino por una recomendación, por un político, algún niño puede ser entregado en adopción, incluso obviando trámites, que también es algo que existe como sombra de sospecha en el tema. Desde mi experiencia, ahí sí reconozco que el DIF ha sido una instancia muy responsable, muy derecha, en donde... Pero supervisión sobre albergues, ¿para qué eso no pase? Si no existen otros casos. Esa parte es la que ya es una incógnita. O sea, mencionábamos hace un momento, el DIF no tiene visitas constantes, no existe un registro que se esté monitoreando, que se esté cotejando, en donde, a ver, tú tienes registrados tantos niños, vengo a ver quiénes son, cómo están, dónde están, cuál es su situación, cuándo fue la última vez que lo visitó su mamá, es ingreso voluntario, lo recibiste de otro DIF, porque esa es otra circunstancia. Albergues infantiles reciben a niños de DIF, Silao, San Francisco del Rincón, de diferentes municipios. Y ahí, pues, el DIF que lo mandó es el que tiene la responsabilidad de estarlo siguiendo. Debo decir en ese aspecto que también reconozco que durante mi gestión, gracias a estar trabajando de manera conjunta, junto con casa, con un amigo Daniel, logramos establecer juntas periódicas para ir dándole seguimiento a cada uno de los casos y reconocer el trabajo de abogados del DIF que entendieron nuestro modo de querer trabajar y que, órale, este caso, ¿cómo va? Ya encontramos familia, ya encontraron a los tíos, ya los entrevistaron, pueden recibir al niño, que inicie el juicio de pérdida de patria potestad. Entonces, se logró ese trabajo, me parece que continúa, en el caso de algunas casas hogar que estamos cercanos y que estamos pidiendo ese trabajo. Pero no lo puedo generalizar. Nuevamente, hay casas hogar que son un misterio. Y en el caso concreto, y esto ya para finalizar, Luis, de Ciudad de los Niños, este doble discurso que estamos viendo, bueno, en el sentido de que sí se está atendiendo a las indicaciones de la juez, pero también, pues, lo que aparece como algo muy obvio. O sea, el gobierno del Estado parece no querer afectar de alguna manera al sacerdote Pedro Gutiérrez. Es un hombre que ha cultivado relaciones políticas a lo largo de muchos años, con una fama pública en Salamanca, acreditada. Ahora surge este tema y parece que hay una cierta resistencia. ¿Se podría esclarecer el caso sin entrar a una investigación a fondo, como lo quiere el gobierno, nada más interviniendo el DIF y dejando que el pasado como que se olvide? No, definitivamente se tiene que seguir como se está, como ahorita está empujando NIMA, que está empujando la Redim, que el caso se atraiga totalmente hacia la PGR y que totalmente se investigue toda la circunstancia. O sea, definitivamente no puede ser algo que quede en un no pasó gran cosa. No, no es para tanto. Entonces, sí tiene que llevarse a las últimas consecuencias y yo aplaudo mucho el trabajo tanto de NIMA como de Redim en esta manera de estar tratando de hacer que se haga el trabajo y la investigación que se debe de hacer. Muy bien. Yo te agradezco mucho que vengas y nos ilustres con la experiencia que tienes del tema. Otro día platicaremos de ahora, donde estás, en esta organización no gubernamental que está buscando el fortalecimiento de un proyecto independiente de cara al 2018, pero hoy nos quisimos enfocar en tu experiencia como exdirector de Casa Loyola. Claro que sí. Y sí me atrevo a... Bueno, de hecho, porque comentaba con Gaudi, estar en la mejor disposición... Lo voy a invitar, fíjate. Podemos estar aquí o puede venir él y compartimos o platicamos. Nos ponemos de acuerdo, sí. Ya ha estado aquí Gaudencio, lo invitamos cuando el gobernador dijo que había que darle las nalgadas a los niños porque se portaban bien y hablamos de eso. Pero qué bueno que me recuerdas de Gaudencio, vamos a invitarlo de nueva cuenta y te invitamos a ti también. Muy bien, pues estamos aquí a tus órdenes. Un gusto, un saludo a toda la audiencia, a todo el auditorio. Y pues... Vamos a una pausa. Esto fue una entrevista con Luis Martínez, quien tiene su experiencia vital haber sido director por varios años, por cinco años le dijiste. Correcto. De Casa Hogarlo Yola, aquí en León. Regreso en un momento.